También en temas post-electorales, el gobernador Miguel Márquez Márquez, después de varios días, respondió a las críticas de las que ha venido siendo objeto. Hay quienes lo acusan por su supuesta intervención durante este proceso electoral, lo han dicho sobre todo dirigentes de partidos de oposición. Márquez los reta a presentar pruebas ante las autoridades electorales. Tanto Fernando Briviesca, candidato perdedor en Celaya por la Alianza Priver de Nueva Alianza, como Gerardo Zavala Procel, de esa misma coalición, responsabilizaron directamente al mandatario estatal por la utilización de programas sociales del gobierno para apoyar a los candidatos del PAN. Señalan en concreto a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. También otros simpatizantes de partidos políticos han protestado y exigido el conteo voto por voto, debido a lo que aseguran es la presencia de numerosas irregularidades. La respuesta del gobernador es esta. También consideró hasta cierto punto normales los altos niveles de abstencionismo que aparecieron en esta jornada, debido a que se trata de elecciones intermedias que tienen menos convocatoria entre los ciudadanos. Márquez Márquez aseveró que no ha tenido todavía ninguna conversación con Héctor López Santillana, el virtual ganador. Ya es, ya, esto virtual ganador lo era ayer, hoy ya tiene su constancia de mayoría y es el alcalde electo de León. Sin embargo, no lo ha hecho tampoco con ningún otro candidato electo. Miguel Márquez aseguró que respetará a las administraciones municipales y espera particularmente que en el tema de seguridad los nuevos directivos en los municipios cumplan con el perfil que se requiere. Especificó que será de suma importancia para el combate contra la inseguridad, que exista una coordinación y una buena relación entre los órganos de seguridad en el Estado y los de cada municipio. Finalmente, Márquez Márquez dijo que buscará proponer a los nuevos alcaldes en la entidad un esquema de prevención con programas de carácter social, deporte, cultura y educación. Esto para implementarlo en las colonias. Buscan con ello disminuir los índices de incidencia delictiva. Preocupa, preocupa la inseguridad al gobernador del Estado y seguramente también a los nuevos alcaldes. Escuchemos. Yo soy muy respetuoso de las decisiones de los municipios. Al final de cuentas, los municipios son los que tomarán la decisión. Lo que sí es importante es que cumplen con el perfil, que haya una excelente relación con los demás órganos de seguridad, en caso concreto, los que traen seguridad pública del Estado, con la Procuraduría, con el Ejército, etc. Para que vinculemos mucho más estrechamente un tema tan delicado como es el de la... ¡Gracias!